Música Ay, qué bonita las lindas, que parecen solitar, que parecen con el mar, ay, qué bonita las lindas, la matita yo la trague, el palco de aguacatá. El pueblo de aguacatá, ay, qué bonita las lindas, la matita yo la trague, el palco de aguacatá. Música La mujer es más hermosa cuando se viste rango, cuando se viste rango. La mujer es más hermosa cuando se viste rango, cuando se viste rango, cuando se viste rango y en medio del campo rosa. Música 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 Música